¡Atención! Señoras y señores, empezamos con Enredado. Mi nombre es Elisa Gagliano, nos vamos a acompañar hasta las 19 horas. Hoy es feriado, estamos muy contentos de estar trabajando en feriado porque somos así, somos soldados, soldados de la comunicación. Y bueno, nada, feriado porque hoy es 12 de octubre, el día que los nativos americanos descubrieron a Colón perdido en el mar y le tiraron una red y lo rescataron y ahí Colón inventó todo eso. Pero bueno, nada, contentos. Hoy tengo un invitado realmente esperado y ansiado por mi persona, así que estoy muy contenta. Ya lo vamos a presentar. Y voy a presentar a otro invitado. Hoy estamos llenos de invitados porque Colón nos pone así. Colón nos pone amigueros, así viene la cosa. Así que voy a presentar a Diego Misraji. Él es un periodista conocido en el cordobés. Lo tenemos acá en el cuadradito. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo va, Elisa? Y la verdad, pensé que decía lo del invitado esperado era por mí. O sea, ahora no me siento tan bien. Era por vos, pero era una sorpresa que a mitad de... Bueno, es un lío de explicar, es largo de explicar. Pero era por vos, era por vos. Bueno, un invitado que por ahí, Colón, no trae muy buenos recuerdos, pero bueno, vamos a charlar en la tarde de hoy, feriado, pero lindo para estar acá, para charlar con toda la gente. Bueno, yo le agradezco muchísimo que usted esté acá. Y así que bueno, ya nos vamos a charlotear un poquito más. Bueno, me parece muy bien. Esto, usted sabe que se llama Enredados y que arranca así. ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, lo sé. Bueno, entonces así, arranca. Bueno, así es la cosa. Feriado, estamos acá. Tenemos un invitadazo de lujo el día de hoy. Si te querés comunicar... ¿Por qué me pon... El sonidista ya sabemos de qué club es. Por favor. Bueno, ya viene. Me pone mal, me pone mal la evidencia, las cosas así, Gastón. Bueno, les quiero contar a ustedes que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer, ya lo saben, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por teléfono, por carta, mandarnos una, no sé, una cheesecake o algo de eso, un lemon pie, quién sabe. Así que bueno, se comunica. ¿Cómo está usted del otro lado del emoticón? ¿Y cómo me ve? Yo lo veo con una cara rara hoy. Listo, sí, el tipo es así. Contente, contento. El tipo es arquero, no le gusta. Estamos con el señor Juan Carlos Solare. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Yo soy chocha de que esté acá. ¿Contenta así por qué? Sí, muy contenta. ¿Le puedo contar por qué? A ver, contame. Porque yo cuando vi el señor de los anillos, yo soy una ferviente hincha de Belgrano, cuando vi el señor de los anillos me di cuenta que no teníamos nada que envidiarle. Voy a ser Cholula, la primera vez que voy a hacer esto. Se nota que sos fanática de Belgrano, entonces. Yo dije, nosotros tenemos un Aragón cordobés, tenemos nuestro héroe. Y hace años lo invito a tomar Fernet conmigo por los diferentes medios, por el Diez, por la radio, SRT, Gamba, Orfeo. Pero vamos a decir una cosa, no me trate de usted porque me está retirando. No, no, es una cuestión, yo pienso que si uno se encuentra con un Aragón, tiene que tratarlo de usted. Hay diferencia. No, le iba a chupar a medio ratito, pero ya está, ya está. Cortemos con... Demasiado pirata sos vos, me parece. El otro día fui al club a presentar una película, hay un ciclo de cine. Sí, 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 un ciclo de cine en la parte de cultura, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo andas? Yo bien, bien, aquí estamos, contentos y bueno. Esperando recuperarme de la lesión rápido y... ¿Qué te pasó? Me desgarre, nosotros tenemos que patear la pelota y bueno, yo pateé el piso. Ah, a ver si pasa eso, ¿no? Y me desgarre, así que tengo para 20 días. ¿20 días? ¿Y son 20 días que te hacen de todo? Sí, sí, fisioterapia, kinesiología y aparte entrenando también, ¿no? No es como antes que a lo mejor pasábamos por la fisio y kinesiología y nada más. Ahora lo hacemos entrenando, funcional, digamos. Así que cuando se cumple el periodo biológico de la lesión, ya estamos casi aptos para jugar. Bueno, nosotros en este programa googleamos al invitado para ver más o menos cómo viene la mano con el panorama público. Así que el señor Diego, que creo que usted se conoce, ¿verdad? Nos conocemos, sí, señor, sí, nos conocemos. ¿Cómo va, Juan Carlos? ¿Qué tal, Diego? Bienvenido, invitado de lujo que se tiene en la tarde de hoy enredado. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bien, 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 bien. Bueno, y uno buscando en redes sociales, le contamos a ustedes, y empieza a encontrar que Juan Carlos Olave aparece muchísimo cuando se lo googlea. No es un nombre desconocido para internet. O sea, así que vamos a empezar a repasar. ¿Para bien o para mal? Y bueno, cada uno lo toma como quiere. Empezamos a repasar y uno pone en Google Juan Carlos Olave. Y primero empezamos a ver que en Wikipedia aparece la biografía de Juan Carlos, bueno, la lucha con tu hija, Juan Carlos, y bueno, siempre empieza a aparecer nombres y jugamos, ¿no es cierto? Porque decimos, bueno, a ver, de Google pasemos a Facebook. ¿Qué pasa? ¿Usa Facebook Juan Carlos Olave? No, yo no. Y fíjate lo que sucede. ¿Usás o no? No, no, yo no. Son falsos. Bueno, pero vos fíjate, mira la cantidad de páginas y nombres que utilizan tu figura para hacerse pasar por Juan Carlos o para empezar a contar cosas. Fíjate la cantidad que hay. Una página de Juan Carlos Olave con 5.720 me gusta mucho para la red social y fíjate. Ahí ya el de 52 ya se dio cuenta que era trucho. Claro, ahí ya desistió. Desistió el trucho. Pero a ver, entremos al que tiene 5.000. Una página tranquila, no tiene muchas cosas. Fíjate solamente el nombre, por suerte no utilizan tanto la figura de Juan Carlos. El tema es que no contesten y me arme en algún quilombo, ¿no? Ese es el problema. Uno tiene que cuidarse, Juan Carlos, de esto, de las redes sociales o se preocupa. Y yo trato de no entrar para cuidarme justamente. Utilizo la de mi mujer o la de mi hijo. Y le arme en quilombo a ellos. Sí, sí, que le arme en quilombo. Que contesten ellos. No, pero yo la verdad que no, 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 no. Trato no exponerme a las redes sociales porque son peligrosas. Sí, son peligrosas. Bueno, y seguimos viendo en Twitter. Ponemos a Juan Carlos Olave como tendencia a ver qué aparece de Juanca. Sí, esa era prehistoria, esa foto, mirá. Dominosaurio, mirá. Pero acá estuviste el fin de semana viendo las inferiores. Sí, sí, estuvimos con Tete, el chinito se la rayan, Fede Álvarez, Arabia y Misatich. Estuvimos viendo la cuarta. Ajá, está bien. Bueno, y seguimos repasando. Bueno, Juan Carlos, obviamente, hoy enredados. Después aparece un tal Diego Miguel Raji que no importa. Y vemos que mucha gente empieza a utilizar fotos y subirla y mostrar lo que vas diciendo generalmente. Decías esto de no cuidarse, pero cada palabra que decís aparece en redes sociales. ¿Uno entiende este juego también? Y sí, o sea, uno sabe que a lo mejor lo que puede decir tiene rebote, ¿no? A veces lo decís sin pensarlo y otras veces con alguna intención. Pero hay que aprender, ¿no? Como a soltar eso porque después pueden hacer lo que quieran. Sí, sí. Lo que pasa es que hoy a lo mejor se malinterpreta, ¿viste? Te cambian, sobre todo con esto del Twitter y todo ese tipo de cosas. Se malinterpretan algunas cosas y, bueno, por ahí te creen algunas complicaciones en algo que vos no quisiste. Sí, o te sacan de contexto, te ponen una coma en otro lado y ya cambian. Exactamente, cambió todo el sentido de lo que vos dijiste. Hay que soltar porque si no te volvés loco. Ese es con la banda de amigos míos, mirá. Claro. Y bueno, fíjate esto. Acá encontramos uno que hace un homenaje prácticamente. Porque se llama el Uno de las Palmas, arroba el Uno de las Palmas. Un tuit dedicado especialmente al gran Juan Carlos Olavi, y a lo ahora y siempre de nuestro querido Club del Grano, que no se retire nunca. Y empezás a repasar y no habla en nombre tuyo, sino que empieza a mostrar todo lo que vos vas haciendo. Bueno, está bien. Así está bien, así está bueno. Así está bien. ¿Ese es el yo? Ah, no, el chile. No, ese es el chile. No, bueno, gusta de varios. Fijate la que podemos encontrar buscando. Encontramos esta, que es reciente. Una foto en el Murcia. Sí, cancha del Cádiz. Claro, y fijate con la remera, con... Sí, de Rodrigo. Rodrigo en el pecho. Sí, sí, sí. Cancha del Cádiz, ganamos unos cero ese día, le dieron en punteros ellos, y nosotros estábamos en la mitad de la tabla, le ganamos uno a cero. Ese día, una fecha anterior había vuelto a jugar, porque no tuve la chance de jugar mucho allá. Ese partido ganamos. La única cancha de España que se sentía como en Argentina, el resto era un teatro. Son más fríos, ¿no? Sí, sí, es diferente. Pero estos son, los andaluces son muy como nosotros. Y sirve esto de las redes sociales también para encontrar fotos que por ahí vos no tenés, ¿no? Sí, sí, no, aparte para, a ver, yo me conecto, lógicamente, con amigos y todo ese tipo de cosas, pero sí, sin duda que te trae este tipo de recuerdos, ¿no? Es decir, esto hace 10 años, así que hace bastante ya. Bueno, Diaguito, después seguimos espiando a las páginas de Olave, ¿sí? Me parece muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Cómo es que empezó en Las Palmas vos? Yo empecé en Las Palmas. ¿Y de muy pequeño? A los 8 años empecé a jugar el fútbol en Las Palmas. ¿Y siempre te gustó ser arquero? No, no, al principio jugaba de volante, por derecha, después de venido a número 3, porque faltaba un jugador en la defensa, y yo lo que tenía que era aguerrido, así, pero no sabía mucho con la pelota y, bueno, mi nono, que fue uno de los fundadores de Las Palmas, le dijo al técnico que me pusiera el arco, que él me había visto atajar y que andaba bien. Bueno, así que de los 9 años prácticamente que empecé a atajar, hace 30 años, ¿no? Y ahí va, sí, atajando, hace mucho. Hace bastante. Por eso, este que no me equivoco con lo de largo, ¿no? Bueno, después seguimos charlando, nosotros tenemos un programa muy interactivo con la gente, así que tenemos premios. Yo le voy a contar a la gente que el señor Alejandro está cubriendo, ya le digo, el Club Media Fest está en Buenos Aires, ya vamos a hablar con él. Es un encuentro de youtubers, ¿sabe lo que es un youtuber? Explícame. Son gente que usa YouTube, ¿viste? Bueno, como un canal para difundir lo que está haciendo y qué sé yo, pero son como muy famosos, como que se hacen famosos, pero ese es el único canal que utilizan. Está bien, está muy bien. Son youtubers, se dice. Muy, muy utilizado hoy el internet, ¿no? ¿Cómo? Demasiado utilizado el internet hoy, ¿no? Se usa, se usa. Mucha comunicación, está muy bueno. Sí, a veces sí, a veces... A veces sí, a veces no, ¿no? Es complejo. No, pero digo, para la comunicación creo que está muy bueno. Sí, está bueno. Uno se entera de todo muy rápido. Bueno, señores, si ustedes quieren encontrar a Arroba, les voy a... Primero, ya saben que se pueden ganar estos auriculares. ¿Los muestro? Los auriculares que Alejandro muestra todos los días de su vida. Y la primera pista de Arroba, tenganme paciencia porque esto no lo suelo hacer, pero lo voy a hacer como hace Alejandro. La primera pista para encontrar a Arroba es que es un espacio cultural que fue reinaugurado recientemente. Ahí lo vemos. Cada uno sabrá. Si adivina o no adivina, si ya sabe. Bueno, vayan pispiando, vayan espiando. Un espacio cultural que fue reinaugurado recientemente. Ya vamos a dar la segunda pista en el segundo bloque. Bueno, ¿cuáles son las características para ser arqueros y para ser un buen arquero? ¿Qué es lo que uno tiene que desarrollar o ya traer con su genética? No, no, por ahí personalidad creo yo es una característica importante en la arque. Después, lógicamente, agarrar la pelotita con las manos, ¿no? Pero digamos, en cuanto a características, creo que la personalidad es fundamental. ¿Y qué personalidad es mejor que...? No, no, un tipo, a ver, con buena autoestima, yo creo que tiene que tener una cierta ascendencia, ser un tipo de tratar de imponer un cierto liderazgo, ¿no? Para mí. Hay otros arqueros que a lo mejor no son tan líderes, pero sí tienen esa personalidad. Porque nosotros convivimos constantemente con el error. Entonces, en un partido no te da tiempo para quedarte en el error que cometiste, sino que tenés a salir rápido y para eso tenés que ser un tipo de mucha autoestima, ¿no? Claro, sí, sí. Mucha moral. Sí, porque si te equivocás, te baja la onda, te meten 10. Exactamente, si bajás, seguramente en lugar de evitar el siguiente te lo van a hacer y eso provoca en el equipo, a lo mejor, una merma en la confianza general. Entonces, tenés que tener una autoestima fuerte y mucha moral, ¿no? Creer mucho en uno. Bueno, ya vamos a hablar de eso. A la gente que está ahí media perdida, que no sabe cómo hacer para participar de Arroba, entra a nuestra fanpage, que es Enredados Córdoba, y en la foto de dónde está Arroba, que está la foto donde uno puede mirar mejor, pone sus últimos tres del DNI, su nombre y a dónde está. Y entre todos esos, hacemos el concurso. Nosotros ahora vamos a ver tu video más visto. Es nuestro momento. Sí, más exitista. Sí, vemos el video más visto de Juan Carlos. Muy visto. Sí. Acomodó Pavone. Actúa Donada River. 24 minutos. Lo querrá asegurar. Le pega siempre fuerte a la pelota Mariano. Acá va Pavone, Pavone. ¡Sí, atajó Donave! Se devanece la chance a River. ¡Atajó el antiguo! ¡No, no, 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 no! ¡Atajó Donave! Sigan uno a uno. venden Muy bien Para estas cosas está muy bueno Porque a lo mejor Estos son recuerdos que a lo mejor Te trae el internet Porque yo no los tengo estos videos Pero los jugadores son memoriosos Un poco, ¿no? De cuánto salieron De las jugadas uno se acuerda Las dos atajadas después Una fue con Tigre que le ganamos 2 a 1 en la cancha de Belgrano Y la otra con Argentino Junior Que ganamos en la paternal 3 a 1 Pero a veces te quedan jugadas colgadas Así que cuando las volvés a ver Están todas registradas ¿Vos sos de andar, de meterte a internet Y ver videitos raros Y ir navegando así? No, no me gusta mucho A lo mejor sí Cosas que me mandan No soy de meterme mucho Pero sí veo muchas cosas Que me mandan Los raros raros no No me gusta Hay muchos raros No, no me sé No sé qué te referimos No, no, raros de muchas cosas No sé qué te referimos Pero nosotros vamos a ver una cosa rara Pero para la hora Que es nuestro querido Alfredo Caseros En Cha 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 Nos vamos a un corte Y ya volvemos En San Petersburgo No sé qué te referimos Porque en Argentina es el mismo Porque... Porque... Be careful Porque la poja La poja Es chica o grande Yo vine al carnicero Y digo Bueno, dame una poja Dos kilos más o menos Y corta en 8 Y ponla la poja En un cacerol Con papas Potatoes No, esto no es... I'm sorry Esto no es... Ají seeds No, esto no es... ¿Qué está? La agarró Y se la comió No hay que desperdiciar la comida No, ¿sabés? Se la comió, sí Mirá Sí, sí Yo pensé que... Si de realidad amagó Como que la estaba comiendo A ver si conseguí Esto es Enredados Hasta las 19 horas Nos quedamos contigo Del otro lado Que estás ahí Que seguramente hoy no fuiste a trabajar Y nos podés ver Con pochoclo mate Y torta frita Ahora vamos a... Pasó lo de... Lo de sándwich Ah, porque estaba justo viendo Para este lado ¿Cómo fue que le tiraron un sándwich Una hamburguesa Y se la comió? Me tiraron una hamburguesa Llegué en el entretiempo Al arco de... Donde estaba el hinchado de Racing Y me cayó una hamburguesa Con un solo mordisco Perfecto Y bueno Y la levanté Le metí un mordijito Como para no desperdiciarla entera Pobre ¿Y se enojaron? ¿Cuánto saldrá? No, se reía No, yo como para sacarle un poco De hacerle algo de gracia Porque la gente por ahí Está demasiado encendida en la cancha Y este tipo ¿Cuánto saldrá una hamburguesa en la cancha? Claro, la comida no se tira 50 más No se tira Entonces le comí un pedacito Después le di un beso Y la dejé al lado del palo Y se reía en todo Después trascendió ¿Estaba rica o tenía gusto a tierra? Sí, tenía un poquito de arena La cancha tiene un poquito de arena Me comí un granito de arena Bueno, ahora viene una parte del programa Que a mí me guste mucho Porque el señor va a jugar a la Play Y yo lo voy a molestar ¿Cómo se lleva con la Play? Más o menos Mira, soy medio malo Pero a veces me desaparece el auto Usted practica un poquito Tranquilo Me robaron el auto Me robaron el auto ¿Dónde estamos, che? A ver, ahí está Redondito, redondito A ver, para Ahí tengo Me robaron el auto A ver Estamos aquí en el centro, che No arranca, no quiere arranca Bueno, mientras probamos Yo quiero agradecer a Córdoba Gamer Que es el que nos provee De estos juegos tan raros Donde los autos desaparecen Paulina Metete, Paulina Así le haces arrancar el auto Lo que pasa es que ya choqué Como tres autos Entonces a lo mejor No me quieren dar más ninguno Si vos querés conseguir estos juegos Vas a Chacabuco 340 Ahí Córdoba Gamer Tienen, bueno Servicio técnico Insumos informáticos Y todo tipo de juegos Para que vos Te diviertas Y hagas esta cosa Bueno, no tenemos Bueno Vamos a conectar la tablet A ver, vamos a la tablet Más fácil Bueno Ahí está, ahí está Mirá, mirá Ahí está Nosotros tenemos un programa de tecnología Y como verán Somos cinco personas Que nos cuesta un montón Pará, ¿con cuál arrancaba? Con el redondelito, ¿no? Ahí está, ahora sí Ahí va, vamos Ahí estamos, mirá Bueno ¿De qué signo es? Yo de Pisces Mirá ¿Quién eras a los 15 años? Y a los 15 era el mismo Además que iba al secundario Y bueno Y estaba en una edad crítica ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo Vos sabés que la música No soy muy amante de la música Me gusta Pero no es que me Te digo la verdad A veces no sé ni los nombres Sí me gusta escuchar, ¿no? ¿Cantas en la ducha? Pocas veces Canciones de cancha por ahí ¿Qué canción de cancha es la ducha? Pará Esta es la gloriosa primera barra O sea, se autoalienta Cuando está en soledad En la ducha Exactamente Mirá cómo dejé el auto No me distraiga Que los seguros están caros Ay, por Dios ¿En dónde te sentiste Un extraterrestre? No, ahora me estoy sintiendo Un extraterrestre No puede ser que uno maneje Un jueguito de play ¿Lo conociste del Tano Pazman? ¿Por la televisión? No, no tuve la oportunidad De conocerlo Pero por la televisión ¿Te calló bien el Tano Pazman? Me pareció un poquito actuado Me pareció Ah, usted sintió todo Para mí me pareció Un poquito actuado Sí, sí, sí ¿Sabés cuántos de eso hay? Y que no lo Por ahí no lo filman Pero hay muchísimo La gente lo vive intensamente La gente vive todo mucho ¿De qué te arrepentís? De un montón de cosas Me arrepiento de un montón de cosas Que he hecho mal Que han sido parte de la vida Del fútbol, de todo Acabo de chocar un auto Que no le puedo meter la marcha de atrás Pero bueno Pero me arrepiento De muchas cosas sin duda Que creo que las podría haber hecho mejor En todos los aspectos de la vida ¿No? Uno se equivoca Y a partir de equivocarse Va creciendo Y se va mejorando Creo yo ¿Cuál fue el año Que fuiste más chivo? ¿Más chivo en qué sentido? Así de enojarte Así en la cancha Así que empezaste Y hubo momentos Cuando estábamos en la B Que estábamos muy mal Y que no logramos Enderezar el rumbo Y que sí La verdad que llegaba a casa Sacado ¿No? Llegaba a casa Y es más Tuve que ir al psicólogo Porque no podía ser Que no pudiera Dejar atrás el partido ¿No? Es decir Perdíamos un partido Y estaba toda la semana Amargado O preocupado O enojado Y el resultado Me manejaba El ánimo de la semana Entonces Pobre tu señora Fui a la psicóloga Pobre mi señora Exactamente Después bueno Con la psicóloga Mejoré un 4 en 5% ¿Cuántos días más o menos Restaste? 3 días bien y no mal Sí, sí Ahora digamos Estoy el día siguiente Y el otro estoy mal Y bueno Pero después ya le gané 3 días la semana Está un montón Sí ¿Y cómo fue? Ya podés dejar de sufrir Sí, ya dejo ¿No? Porque mirá Dejá de sufrir Dejá de sufrir Por Dios ¿Cómo fue Ese partido con River? Los dos partidos Lo que fue la llave ¿No? Porque fue Todos se acuerdan Del partido que ascendimos Pero para nosotros Fue toda una semana De una adrenalina terrible No podíamos dormir Por la ansiedad que teníamos Y sobre todo Después de ganar El primer partido en Córdoba Y bueno Después fuimos a River Y fue La verdad que fue un partido Qué sé yo Con una tensión Nunca vivía En otro juego Digamos La tensión Que se vivía En ese partido Desde que entramos A la cancha Hasta que se acabó Porque era general Eran 60 y pico De mil personas Más nosotros Que teníamos Una incertidumbre De lo que iba a pasar Que bueno Y nosotros Con la ilusión De poder ascender ¿No? Yo le voy a contar Una cosa Ese partido Hizo que Fervientes Fervientes Hinchas de Talleres Gritaran El gol Como si fueran Hinchas de Belguerano Yo los tuve Al lado Y después ¿Sabes qué? En el caso mío De amigos míos Hizo que Fervientes Hinchas de River Se hicieran Hinchas de Talleres Después de ese partido Ah, de Talleres Empezaron a ir a la cancha En forma de De darnos bronca A nosotros ¿Qué sé yo? ¿Viste? Tengo amigos Que hicieron Que hicieron eso Hinchas de River No sabe reconocer El equipo El que tiene El que tiene el talento Pero es cierto Que mucha gente Digamos Creo que la mayoría Del país Nos apoyaba Es que se celebró Otra cosa Sí, se celebró Otra cosa Más allá De un resultado De fútbol Y de los dos equipos Creo que Era un poco La lucha De David Contra Goleal Nosotros Nos vamos a ver Un YouTube Retro Y ya venimos Estamos con El señor Olave Ayúdame Sorceres Dame la fuerza De los secretos Del castillo Sí, Giman Estoy intentándolo Quiero que poseas Todos los secretos Los poderes La fuerza Y la magnificencia Que nacen de la verdad Y del conocimiento Bien Sí Sí Podré hacerlo Aguanté Señores Los acompañamos Hasta las 19 Segunda pista De dónde está Roa Te querés ganar Estos auriculares ¿Sí? Hacés así Te fijás En la foto Que va a estar En pantalla ahora Y vas a tratar De darte cuenta Dónde es que está El muñequito este Que le encanta Pasear por Córdoba La primera pista Es que es un espacio Cultural Que fue reinaugurado Recientemente Y la segunda pista Es que está ubicado Es que está ubicado en una esquina tradicional Un poco El look que te dieron A mí no me hacen jugar A mí no me hacen jugar Porque a ver No me gusta perder Ni a los jueguis Todo esto Entonces Por eso no participo Porque sé que me van a ganar Pero has visto Que se puede elegir a Belgrano Y se puede jugar Contra cualquier equipo de primera Sí Sabía 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 Sí Está bien Bueno Vamos a empezar a leer Un poco de mensajes Muchos han llegado Acá Una persona que quería preguntarte Juanca ¿Cuál fue tu mejor atajada? Así directamente ¿Cuál fue tu mejor atajada? Si tenés una Y la verdad que Siempre tengo una No a lo mejor Por la gran atajada Sino Por la importancia ¿No? Yo el primer clásico Que jugué contra Talleres En el minuto 45 Del segundo tiempo Le quedó una pelota Picando al negro ávalo En el área chica Y Y se la pude sacar Contra el palo Un remate ahí A boca de jarro Como dicen Y Y se la pude sacar Fue al córner Y terminó el partido Creo que eso De una atajada Que yo siempre le di Mucha importancia Mirá vos Bueno acá preguntan también Bueno hola Juanca Te amamos en casa Una pregunta ¿Qué se siente ser el futbolista De Belgrano Con más partidos jugados? Ale de Campos De Villa Parque Santana Y la verdad Una satisfacción enorme Para mí Porque Bueno en algún momento Yo quería jugar Un solo partido En Belgrano Aunque sea Y bueno hoy Ya perdí la cuenta De cuántos son Y ojalá que la siga perdiendo Bueno Mucha gente también Participando en Twitter ¿Qué partido estuvo Más trabado? Pregunta también la gente Por Whatsapp Benja pregunta eso De nosotros Infinidad de partidos Somos una traba Somos una traba terrible Infinidad de partidos Trabados Bueno también preguntaban Por Twitter Mucha gente participando En arroba Enredado CBA Mucha gente participando Preguntaban por ahí Si la idea de retirarse Tiene que ser Sí o sí Cuando se vuelva al verde Y sería lo ideal Sería lo ideal Ese es mi La verdad que Mi sueño es Es poder Retirarme en al verde Como mi sueño fue Volver a jugar en Belgrano En al verde Y bueno Pero veremos Yo calculo que Que va a poder ser Y si no Vamos a tratar de Que apuren un poquito Las obras Vamos a ver Vamos a ver cuánto tiempo Lleva Pero sí Me encantaría Que fuesen al verde Porque es Es la casa de los hinchas De Belgrano Es nuestra casa Sabías que hay hinchas Que están generando La movida De que una de las tribunas Se llame Juan Carlos Olave No, no lo sabía Eso no lo sabía Me parece demasiado Pasa en las redes sociales Estas cosas Pero dice que es una tribuna Chiquitita Aunque sea Aunque sea Con un asientito Que le pongan Para mí es una alegría terrible Bueno También se comunicaba Arroba Blidach Y nos manda Un poema Que le hicieron a Juan Carlos Ya se lo vamos a mostrar después Y llegó la primavera De tu mano Portador de la redonda Te volvés el número uno En el podio De la camiseta Guerrero de presencias De bancarla siempre Y nunca ser careta 337 Cifra para el récord 337 Día de la celebración Y así sigue Diego ¿Podemos hacer una cosita? Sí Para que se cumpla mi sueño Gastón ¿Tenemos la música Del Señor de los Anillos? Porque si vos ponés La música del Señor de los Anillos Y leemos este texto Que es casi como medieval A mí se me cumple un sueño O sea Se cumple Pero se cumple redondo Se cumple en serio Bueno Gastón claramente No lo tiene Así que no se va a cumplir Para otra oportunidad La vida es así La vida es así Estoy acostumbrada Bueno pero un poema Muy largo Se está generando Esta movida también En Twitter De que a cada jugador Le escriben un poema Es más Hay un video también Que lo han subido a YouTube Con este mismo poema Con la voz que vos pedías Él hizo Bueno y seguimos buscando Mucha gente Se ha aprendido A preguntarle Mira lo que me pone La música de Mirta Legrán Si vos no viste la película Eso es lo que pasa Bueno la gente De la banda de Twitter Que pide un saludo De Juan Carlos Balave Para todos los chicos De la banda de Twitter Les dedicaron un gol ayer ¿No? Bueno y mucha gente También por Whatsapp Muchísima gente Que se prende A preguntarle a Juan Carlos ¿Qué opinás Del Tuli Del Tuli Quintero? Un maestro Un maestro que tuve yo En mis comienzos Fue uno de los primeros Que me llevó De viaje Fuera de Córdoba Nos llevó a Isla Verde A jugar un campeonato Yo fui con Huracán De Barrio de la Fran Yo jugaba en Las Palmas Y después tuve la La dicha De tenerlo de técnico Un Un cazador de talento De los mejores Que hubo en Córdoba En la época En una época atrás ¿No? Cuando yo era joven Che Juan Y si de acá 10, 15 años Ya retirado Tranquilo Te preguntamos ¿Qué fue Ricardo Cialinski Para Belgrano? Para Belgrano Fue uno de los tipos Uno de los técnicos Más influyentes Seguramente Sobre todo en esta época Y en la historia De Belgrano también Fue un tipo Que nos sacó del fondo Y nos llevó A crear Lo que somos hoy Y nos ha llevado A pelear cosas importantes Y nos ha Colocado en un lugar Que lo anhelamos siempre Y que bueno Que hoy Estamos tratando De mantenerlo Bueno Eli Me parece Juan Que después Vamos a seguir Viendo mensajes De la gente Hasta acá Una primera Pantados Están entrando Como locos Los mensajes Sí Terrible Bueno Nosotros Ahora Vamos a Recordar a la gente Que todos los viernes Sorteamos una tablet Esta es la tablet Miren Aquí está Que viene con esta fundita Estuve practicando Como este lo hace Mi compañero Que no está Se dejaron todo el trabajo Con esta fundita Hermosa Si vos te querés Ganar la tablet El día viernes Pueden ser chicos Grandes Medianos Jubilados Pensionados Trabajadores Todo el que quiera Participar No es solo para niños Porque últimamente Se animan los niños Pero es para todo el mundo Tenés que hacer lo siguiente Estamos buscando talentos Habilidades Habilidades tímidas Habilidades que uno Hace en la intimidad Viste que te sé Mover el dedito para allá Te hago una cosita Viste que la gente Tiene esas Te muevo la oreja No lo sabía Contame No, viste que uno Tiene unas habilidades Para ir un poco raras Contame cómo es A ver No, yo no puedo Yo estoy muy limitada Con el tema Pero bueno Así que cómo haces Nos mandás un videito A la página de Enredados Córdoba Que diga Hola Enredados Muy bien Paulina Hola Enredados Mi habilidad es O yo hago Y ahí viene la habilidad Y el video que más reproducciones Tenga El día viernes Se lleva la tablet Vamos a ver ahora Un ejemplo Para que la gente No diga Ay no entendí El loco Dennis Para que no se confunda Sí, sí, sí Para que no se hagan los tímidos Lo vemos Hola Enredados ¿Cómo les va? Soy el loco Dennis Y bueno Como les prometí A Elisa y Ale Les voy a hacer el video Para motivar A toda la gente Que haga su video Que mande su show Hago Lamentablemente no puedo ganar Porque me dijeron Que no puedo ganar Pero bueno Acá va mi Mi aptitud Que se puede llegar A destacar Movimiento De panza Miren Participen Besos grandes A todos Chau chau Bueno Ahí estaba Una habilidad De odalisca Prácticamente El loco Dennis Nos hizo el favor De mandarnos este ejemplo Nosotros ahora Nos vamos a un corte Pero antes Vamos a un hueveando Que Bueno nada Los mejores momentos De los Simpsons Los vemos ¿Te gustan los Simpsons? Sí, los vemos ¿Quieres un pedazo de pastel Antes de dormir? Come una rebanada Antes de que se enfríe Papá Estoy muy nervioso Te agradecería Que no entraras En mi alcoba Gritando Y moviendo un cuchillo ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! Es eso de Bob Pantillo ¿Verdad, Bart? ¿No quieres ver Mi nueva sierra En mi máscara? ¡No! Ay, perdona ¿En qué estoy pensando? ¡Yujú! Ya soy universitario Ya no necesito El diploma De la escuela secundaria Soy intelectual Muy inteligente Soy intelectual Muy inteligente Ay, qué bonito soy Creo que se te aflojó Un tornillo Último bloque de Enredados Vamos a comunicarle a la gente Quién ha sido el ganador De los preciosos auriculares Vamos a ver la foto ¿A dónde está Arroba? Vamos a ver ¿A dónde estaba? Bueno, ahí está Ahí se aleja la cámara Y podemos ver Que Arroba estaba En el Centro Cultural Alta Córdoba ¿Sí? Ahí está Vayan al Centro Cultural Alta Córdoba Porque hay un montón De cosas nuevas Se ha reactivado El Centro Cultural Y hay para ir A hacer talleres Para ver música Para hacer teatro Etcétera Hay un montón de cosas Así que acérquense Ahí al barrio Que está buenísimo El ganador de los auriculares Es el señor Lucas Pucheta Lucas Pucheta Comunicate con la producción Mandá un mensajito En Facebook Y te van a explicar Cómo es que tenés que hacer Pero bueno Te los mandan de Estados Unidos Tarda más o menos No, no Están acá Y es fácil Es bajón Ganarte un pasado auriculares Que te tarda un mes Sin creer Viste que es raro A la televisión cordobesa A veces es así Bueno Nosotros vamos a leer Un poco de mensajes Que Bueno Ha habido un aluvión De mensajes para ustedes Sí, la verdad Un aluvión Como cada vez que está Juan Carlos En los medios Mucha gente Intentando participar Y por ejemplo Le vamos a leer Dos de los mensajes Seleccionados En realidad Hola, muy bueno el programa Soy Emanuel Salgado Un saludo a Olave Un gran arquero Pero soy de los más grandes De Córdoba De la T Y qué lindo sería Volver a ver un Talleres Belgrano en primera Estaría bueno Estaría bueno Hace mucho que no se ve Estaría bueno No comparto con los de más grande Pero bueno Estaría bueno ver un Belgrano Talleres Creo que nos haría bien a los dos Bueno, también hola Soy Matías Hinchas de Instituto Quiero felicitar a ese gran arquero Más allá del club Que soy de otro club Reconozco lo bueno que es Aguante Instituto Dice Matías ¿Cómo te llevas con esta situación De que otros hinchas De otros equipos Reconozcan lo que sos vos como arquero? No, bien, bien Es que es una cuestión De rivalidad Del día del partido Después no hay más Cada uno elige Yo la jiva del grano Los otros La otra gente elige Instituto Talleres Lo que sea Y bueno El día del partido Tenemos la rivalidad Competimos Pero después El día a día Es parte del show ¿No? Exactamente Después somos Yo tengo amigos de instituto Tengo amigos de talleres Mi concuñado Es enfermo de instituto Y bueno Así que Compartimos como todo Es parte de la vida Bueno Acá Matías Alemano Le contamos a la gente Jugador de los Pumas Está en Cardiff Juega el domingo Por cuarto de final En el Mundial de Rugby En el día del domingo Ayer Hizo un try para los Pumas Y aprovecha Para mandarte un saludo Muy especial Para un gran deportista Juan Carlos Olave Y para todos enredados Desde Cardiff Bueno Gracias Un abrazo grande Y felicitaciones Por lo que están haciendo Sin duda Bueno Hay un poco de mensajes Hay muchísimos Se los vamos a dar A Juan Carlos Olave Para que pueda Leer todos los mensajes De agradecimiento Y de cariño Que manda la gente Y yo De mi parte Muy agradecido también Con ustedes Por esta invitación Bueno Gracias Muchas gracias Por estar por otro lado Por favor Nos vemos Él no sabe Que La cuestión Del rapeo Raro Que hace Está medio lento Diego Pero acá se te ve raro Pero precioso Es precioso Bueno Próximo partido Que podés jugar ¿Sabés cuál es ya? Sí Creo que con estudiantes Belgrano juega el sábado Con San Martín de San Juan En San Juan Y yo creo Que voy a llegar Con estudiantes Porque después de San Juan Se para una semana más Así que me van a dar Los tiempos Si Dios quiere De recuperación ¿Y tenés algún Equipo contrario Predilecto? Así como que te guste Jugar Contra eso ¿Rival? Sí, un rival Me gusta enfrentar Lógicamente Me gusta enfrentarme Con Boca Me gusta enfrentarme Con talleres Lógicamente Con institutos Los clásicos Me gustan ese tipo De partidos Pero hay una cancha Donde a mí me gusta jugar Y es La de Racing De Avellaneda Es una cancha Que me encanta Hay dos canchas Creo que en la Argentina Aparte de la de Boca Que es tan emblemática Creo que son Las que más me gusta jugar La de Racing De Avellaneda Y la de Rosario Central Por el clima Que se arma Bueno Juan Te agradezco muchísimo Nosotros nos tenemos que ir Me están haciendo Todas las señas Karatecas De que nos tenemos que ir Gracias Gracias por estar acá Sos el árago Un cordobés Voy a insistir Con esto Chao Nos vemos mañana Chao El Belgrano Último bloque de enredados Vamos a comunicarle a la gente Quien ha sido el ganador De los preciosos auriculares Vamos a ver la foto ¿A dónde está Arroba? Vamos a ver ¿A dónde estaba? Bueno ahí está Ahí se aleja la cámara Y podemos ver Que Arroba está Estaba en el Centro Cultural Alta Córdoba ¿Sí? Ahí está Vayan al Centro Cultural Alta Córdoba Porque hay un montón De cosas nuevas Se ha reactivado El Centro Cultural Y hay para ir a hacer talleres Para ver música Para hacer teatro Etcétera Hay un montón de cosas Así que acérquense ahí Al barrio Que está buenísimo El ganador de los auriculares Es el señor Lucas Pucheta Así que Lucas Pucheta Comunicate con la producción Mandá un mensajito En Facebook Y te van a explicar Cómo es que tenés que hacer Pero bueno Te los mandan de Estados Unidos Tarda más o menos No, mentira No, no Están acá y es fácil ¿Eh? Es bajón Ganarte el pasado auriculares Que te tarda un mes ¿Viste qué rara? A la televisión cordobesa A veces es así Bueno, nosotros vamos a leer Un poco de mensajes Bueno, ha habido un aluvión De mensajes para ustedes Sí, la verdad Un aluvión Como cada vez que está Juan Carlos En los medios Mucha gente Intentando participar Y por ejemplo Le vamos a leer Dos de los mensajes seleccionados En realidad Hola, muy bueno el programa Soy Emanuel Salgado Un saludo a Olave Un gran arquero Pero soy de los más grandes De Córdoba De la T Y qué lindo sería Volver a ver un taller Es Belgrano en primera Estaría bueno Estaría bueno Hace mucho que no se ve Estaría bueno No comparto con los de más grande Pero bueno Estaría bueno ver un Belgrano en talleres Creo que nos haría bien a los dos Bueno, también hola Soy Matías Hinchas de Instituto Quiero felicitar a ese gran arquero Más allá del club Que soy de otro club Reconozco lo bueno que es Aguante Instituto Dice Matías ¿Cómo te llevas con esta situación De que otros hinchas De otros equipos Reconozcan lo que sos vos como arquero? No, bien, bien Es que es una cuestión De rivalidad Del día del partido Después no hay más Cada uno elige Yo la jiga del grano La otra gente elige Instituto Taller o lo que sea Y bueno El día del partido Tenemos la rivalidad Competimos Pero después El día a día Es parte del show Exactamente Después somos Yo tengo amigos de instituto Tengo amigos de talleres Mi concuñado Es un enfermo de instituto Y bueno Así que Compartimos como todo Es parte de la vida Bueno Acá Matías Alemán Les contamos a la gente Jugador de los Pumas Está en Cardiff Juega el domingo Por cuarto de final En el Mundial de Rugby En el día del domingo Ayer Hizo un try para los Pumas Y aprovecha para mandarte Un saludo muy especial Para un gran deportista Juan Carlos Olave Y para todo enredados Desde Cardiff Bueno Gracias Un abrazo grande Y felicitaciones Por lo que están haciendo Sin duda Bueno Hay un poco de mensajes Hay muchísimos Se los vamos a dar A Juan Carlos Olave Para que pueda Leer todos los mensajes De agradecimiento Y de cariño Que manda la gente Y yo De mi parte Muy agradecido también Con ustedes Por esta invitación Bueno Gracias Muchas gracias Por estar con tu lado Por favor Nos vemos Él no sabe Que La cuestión Del rapeo raro Que hace Está medio lento Diego ¿Qué te pasa? Te ve raro Pero precioso Precioso Bueno Próximo partido Que podés jugar ¿Sabes cuál es ya? Sí Creo que con estudiantes Belgrano Juega el sábado Con San Martín De San Juan En San Juan Y yo creo Que voy a llegar Con estudiantes Porque después De San Juan Se para una semana más Así que me van a dar Los tiempos Si Dios quiere De recuperación ¿Y tenés algún Equipo contrario Predilecto? Así como que te guste Jugar contra esos ¿Rival? Sí, un rival Me gusta enfrentar Lógicamente Me gusta enfrentarme Con Boca Me gusta enfrentarme Con talleres Lógicamente Con institutos Los clásicos Me gustan ese tipo De partidos Pero hay una cancha Que Donde a mí me gusta Jugar Y es La de Racing De Avellaneda Es una cancha Que me encanta Hay dos canchas Creo que en la Argentina Aparte de la de Boca Que es tan emblemática Creo que son Las que más me gusta jugar La de Racing De Avellaneda Y la de Rosario Central Por el clima Que se arma Bueno Juan Te agradezco muchísimo Nosotros nos tenemos que ir Me están haciendo Todas las señas Karatecas De que nos tenemos que ir Gracias Gracias por estar acá Sos el árago Un cordobés Lo voy a insistir Con esto Chao Nos vemos mañana Chao El Belgrano Chao 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 Gracias por ver el video.